Laureano Brizuela está con nosotros en la mesa, estamos de fiesta musical con tu presencia, bienvenido Laureano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, retomando acciones y volviendo al trabajo después de dos meses de vacaciones y terminamos con esto de grandes de los 80's y otras presentaciones personales mías hace como dos meses Ya sabes, esta es la época de la lluvia, la época de las vacaciones de los chicos, la gente se va de sus lugares, entonces como que paramos hasta final de julio, principio de agosto ¿A dónde te fuiste primero cuenta? No, no, no me fui, no me fui muy lejos, me fui a visitar a gente en Miami que estuve allá unos días, pero después me quedo en el pueblo que elegí para estar mientras estoy en México, que es San Miguel ¿Estás viviendo ahí? Hace siete años viví ahí Y la verdad se la pasa muy bien porque además vivo en las afueras y en una casa quinta, entonces vivo como en el campo, hago vida campirana Entonces vas al pueblo cuando quieres, ahí tengo muchos amigos y la vida ahí se desarrolla de una manera muy apacible porque nos encontramos a veces en algunos restaurancitos o si no vamos a las casas de gente y esa es nuestra vida social Y hay mucha vida social en San Miguel, si quieres, y si no te vas a tu casa, te encierras, estás en el campo, estoy con mis perros, mis gatos ¿Y tú cómo eres? ¿Haces vida social o te fuiste allá para estar más tranquilo? Las dos cosas, yo como que combino las dos cosas, me gusta estar en mi casa, soy muy animadero, tengo perros y gatos Y por suerte es un terreno grande, entonces ahí no tengo vecinos, estoy feliz Muchos de los que viven en San Miguel se están empezando a apartar y se van a las afueras porque le han tocado a San Miguel Dicen que la suerte, yo creo que es una desgracia Es un pueblo mágico, pero está dejando de ser mágico porque lo pusieron de moda y han dado demasiados permisos para construcción Entonces se está empezando a llenar, y esto de que lo pongan tan en boga, hay una docena de casamientos por fin de semana Hay muchas iglesias, sí, pero es la moda, entonces, digo, es buen negocio para mucha gente Tengo grandes amigos que tienen servicios de bodas, que te vistan las bodas Y les va increíble Y les va increíble, pero ya llega un momento que los fines de semana, yo bajar al pueblo, ir al pueblo, no, ni loco porque es como ir a hacer promoción Y digo, no, los turistas, no te dejan, entonces, es un mundo de gente, es un pueblo hermosísimo, es un pueblo para caminar, un pueblo rico Pero mucha gente no entiende que es para caminar, entonces llegan con sus camionetas gigantescas Y no hay donde estacionar, el pueblo es de calles angostas Es un lugar para estar tranquilo El nuevo alcalde está tomando buenas medidas, porque está, primero lo iluminó, lo volvió a reiluminar bien dentro de las pautas naturales del pueblo Quedó padrísimo, ¿no? Con farolas antiguas y todo lo demás Pero no hay lugar, no hay lugar, y han puesto ahora una entrada con, creo que para 1200 carros Y van a empezar a parar a todos los que tengan placa de afuera, tengan su carro acá Y caminen Un autobusito los lleva, si vienen por el día, los llevan al jardín, que es el centro Y ahí se quedan y caminan en el pueblo Eso está padre, ¿no? Eso es buena idea Y creo que les cobran nada, 15 pesos por dejar todo el día el carro ahí, no sé Claro Nada Entonces, están tratando de hacer lo que alguna vez se hizo en Segovia, o se hizo en algunos pueblos franceses En Florencia lo tienen así En Florencia está cerrado y no pasa noches Bloquean el cuadro 1 y el cuadro 2 Tienes que dejar tus carros en las afueras, en estacionamientos y caminar Son ciudades caminables Sí, exacto Pero en fin, bueno, volviendo a lo nuestro Y te sirve para inspirarte, me imagino Es que te pregunté con mucho interés Porque qué padre vida, Laura Y más para un artista Sobre todo, ahora que estoy terminando de escribir una segunda parte de un libro que yo publiqué en el 2006 Que no solamente ahora va a tener un aspecto así jurídico-político Sino voy a agregar cosas interesantes en el libro Ya de lo que yo he vivido ¿Es autobiográfico? Bueno, aquel libro que yo saqué fue sobre un caso específico mío Pero no deja de ser una catarsis de un tema sumamente crudo pero real Autobiográfico, real Y esto va a ser un poco ya el cierre Porque ya mis cosas se terminan ahora en septiembre, finalmente Ah, qué bueno Ya se dicta la sentencia final No se llevó a un acuerdo O sea, después de cuántos años? 29 años Qué árbol 16 delitigios en México y 13 en la Comisión Interamericana Que ya ganamos el caso Pero bueno, no hubo En la sección anterior no hubo voluntad ni política ni jurídica para cerrarlo Como que no querían saber nada con los derechos humanos Y tiraron todo para el que viene Y eso es lo que están ahora tratando de arreglar Que limpiar el panorama de lo que había ¿Y tú sí lo vas a poder cerrar ya? No, ya se cierra Ya se ha ganado Y ahora van a dictar la sentencia final Y le dan 90 días al Estado para que nos sentemos y arreglemos Y concretemos las reparaciones Que no es La gente me dice No es lo económico Es reconocer que el Estado reconozca Que hubo un sexenio o una administración X A donde determinados funcionarios de gobierno Se pasaron de la raya Y violentaron derechos y garantías de la gente Eso amerita Una serie de reparaciones públicas Morales Civiles Que la gente se entere De que varios sexenios después Se reconoce que hubo errores Y después la parte de reparaciones económicas Eso queda un poco al arbitrio Yo lo dejo al arbitrio De un abogado con el que estoy asociado Que es un ex miembro de la Comisión Interamericana Y a la Comisión misma Que es la que le da un decálogo De obligaciones por cumplir al Estado Una vez que ya se admite Que finalmente en la sentencia de fondo Que va a salir a fines de septiembre Se ratifican las siete violaciones Encontradas a la Convención Americana Maravilloso para ti Creo que eso nos da un aliento Ojo, hay mucha gente que le escapa A veces tocar estos temas Y yo soy muy prudente con el asunto Pero es importante para el público también Para que sepan de que El ciudadano siempre tuvo derechos inherentes A su vida natural en un país En el que sea No aquí, en cualquiera En los treinta y pico de países de América Y que hay un ente superior Que cuando no te satisfacen En tu país de origen Tú elevas el caso Sabiendo que te asiste el derecho Que te asiste el derecho a la justicia Y te lo van a atender Si realmente se amerita el caso Eso se toma un tiempo largo En mi caso estuvieron cinco expertos Pasaron sus notas Durante casi cuatro años Hasta que, me acuerdo El día de mi cumpleaños En el 2010 Llegó la notificación Dijeron El día de la fecha El Estado mexicano Y ustedes son notificados De que se inicia la demanda En contra del Estado Por las violaciones imputadas Etcétera, etcétera Entonces, ¡guau! Ese día fue de fiesta Para mí Claro Porque ya había recibido Yo un portazo en las narices De la Corte Suprema Con una sentencia inadmisible Desde el criterio jurídico Obviamente era todo dedo ¿No? Pero es así porque Gracias a Dios No le voy a dar el mérito a nadie Ni al crédito a nadie en específico Pero pasan por gravitación propia Porque todos los países del mundo Se van asociando A respetar los derechos humanos Como una parte fundamental De los derechos de la sociedad ¿No? Y por lo general Los que los violentan Son los que ostentan el poder Entonces Y eso pasa en todos lados Bueno, ni hablemos de situaciones Como las que pasa en Nicaragua Las que pasa Venezuela Venezuela neblar Es una bolsa De violaciones diarias Puerto Rico ahora Puerto Rico ahora Donde se han tirado Contra una comunidad Que no venía el caso No era rudez innecesario Me parece una Muy desafortunado Lo del gobernador Laureano ¿Y te quedan ¿Te quedan dolores? ¿Te quedan tristezas De todo aquel mal momento Que viviste? Yo creo que es que yo lo superé ¿Se superó? Lo cerré muy bien Dijendo No, pero usted se debe acordar De tal por cual Y debe seguramente No, no, no No hay Yo creo que son imprudencias Que comete la gente No sé si lo hicieron Con mala fibra conmigo Yo sé que los funcionarios Si lo hicieron con toda La hazaña La alevosía Y ese cinismo Que a veces Se inunda la cabeza De quienes sostentan Un poco de poder Siempre se relaciona El nombre de Raúl Velasco Con aquello Raúl cometió la imprudencia De desesperarse Por salvar al hijo Y le dijeron Sí, pero dame entonces A Brizuela Y bueno Averiguó Y le dijo Llega a tal hora En el avión tal Y empezó ahí Un derrotero Larguísimo De 29 años Para mí Que si me hubiera dicho No vengas Y te sacamos un amparo Y ven a discutir Lo que sea Hoy vemos los cretinos Más ladrones De la historia de México Que están amparados Y protegiéndose de todo A mí no me dieron Esa chance Y posiblemente Yo era el Era el tonto útil En ese momento El chivo expiatorio Pero se encontraban Con que no era tonto Y la utilidad Llega un momento Que ya no es útil Claro Se termina Y sí te sabes defender Claro Y sin espamientos Y sin estar despotricando Contra nadie Sino tratando de poner Las fichas jurídicas En su lugar Eso me llevó A estudiar Derecho de vuelta Claro Yo cuando empiezo A cantar en la Argentina Llegó un momento Que quería Pensé Inocentemente Que tengo que satisfacer A los viejos Y yo me tengo que Recibir de algo Mis papás Son profesionales Yo tengo que ser Un profesional Y en tercer año De Derecho Me viene a entrar A mí los lunes Con reventado Con ojeras Porque venía de cantar Los fines de semana Allá en el país Me veían por televisión Y yo era un personaje Que me trataba de esconder Y mis compañeros Que me decían Te vimos en el programa Te vimos en tal show Y hasta que Dije Terminé tercer año Colgué los libros ahí Y me dediqué A lo que hoy Al que hoy sigo haciendo Música Déjame hacer una pausa Comercial Laureano Brizuela Está con nosotros En la mesa Ya volvemos No se vayan Estamos de regreso Laureano Brizuela Con nosotros Ay platicando Muy a gusto Tengo que decirlo Pero bueno Cuéntanos Pues sobre tu regreso Mi regreso Mi regreso Bueno Después de las vacation time Ah Sí Porque la gente dice ¿Dónde estoy? A veces Yo me desaparecí Por todos estos temas Mucho tiempo Me volví a estudiar Te vimos enojado Con la Méndez Hace poco Acuérdate A mí no se me olvida Laureano En realidad No estaba enojado Yo estaba discrepando Amplia Directa Y seguiré haciéndolo Profundamente De un concepto Que ella tiene Acerca de Esto de las impunidades Si bien Acabamos de hablar De las impunidades Del poder político Yo no admito La impunidad En ninguna de sus formas Y menos En cualquier tipo De elemento social Que pueda ser Un referente social Si tú eres Ella defendió En un momento dado No sé por qué Salió un tema En una entrevista En vivo En Monterrey Y alguien mencionó De que Ah fíjense Porque tal por cual Acaba de entrar Al escenario borracho Se olvidó de las letras Y al tercer tema Se fue Y era un auditorio lleno Bueno ya sabemos Este tipo de casos Y hasta en Palenque Con otros artistas De Luis Miguel Se refería Se refería a Miguel Específicamente Y de hecho Tú conoces Sí lo conozco a Luis Yo era amigo De Hugo De Hugo López El que lo hizo De verdad El que se lo quitó Al papá Al corrupto Del padre Y bueno Y que lanzó Y si hubiera estado vivo Hugo Jamás hubiera permitido Ni que el niño Están de borracho Ni que se droguen Ni que incumplan Ni mucho menos Porque en una carrera El tipo conocía Muy bien el negocio Y entonces la mente Salió diciendo No bueno Pero a él se le perdona Todo porque eres un ídolo Y tú eres un cantante Dije a ver A mí me gustan las comparaciones Yo no creo en los ídolos Los ídolos no existen Los ídolos son Por si realmente Una falacia De nuestras sociedades Que venera Que son Venera imágenes Venera cosas Que no tienen que venerar En todo caso Somos gente Con responsabilidad O sea Si tenemos La responsabilidad De ser un referente Popular o público Tú tienes que dar ejemplos De alguna manera Yo no estoy metido En el mundo del purismo Ni que todos somos inocentes No Lo que hagas Hazlo de tu puerta Para adentro Pero en un escenario Tú te debes a la gente Y yo no estoy de acuerdo Con lo que tú dices Bueno y ahí vino Toda esta discusión Y qué sé yo Dime y diréte ¿Se hicieron difícil En las presentaciones? No Al principio Ella como creo Que se quedó Me sentía Porque en alguna Otra entrevista Yo volví a replicar Lo mío Y dije Yo no estoy de acuerdo Para mí Un tipo que no cumple Con su público Es un tipo Que no merece El lugar donde está Y no estoy hablando De nadie en específico Que se entienda Cada uno hace de su vida Lo que quiere Pero si hay algo Que yo me fijé Como postura Como una persona pública Es que Yo de la puerta Para adentro Puedo hacer Lo que se me dé la gana Con mi vida Pero en un escenario Sé que yo debo cantar Que debo estar bien Que debo estar en condiciones Le exijo a mis músicos Que no entren Pero ni con una gota De un tequila encima Diablos Tenemos una disciplina ¿Y de dónde aprendo esto? Lo aprendo de los tipos Que hoy tienen Recién lo mencioné Conversando con un amigo Tony Bennett Tiene 94 años Y no lo vieron Nunca borracho Al Pacino Es un superactor Y nunca lo vieron Borracho En el escenario En las mejores obras De Broadway Ni en un Ni en un Ni en un plató De cine No puede ser flexible En ese sentido Esas son inflexibilidades Que te las tienes Que imponer En una carrera Y no estoy haciendo Una crítica popular Contra nadie Que a la gente le gusta Y que idolatra Etcétera A mí me vale que lo hagan No me importa Yo tengo un criterio Y ese fue el motivo De la discusión con la Méndez Pero ya tras bambalinas No trascendió Bueno Claro Ella como que Se sentía mal Cada vez que me veía Yo tengo mi carácter también Y dije A ver No me vas a cambiar la idea Pero Cuidado No me hagas comparaciones torpes Tú eres un gana Y él es A ver No, no, no Yo escribo mis canciones Ok Yo produzco mis canciones Y tengo mucha responsabilidad Con lo que yo hago Voy a preguntarle a los ídolos Es lo mismo Ahí estableceremos diferencias ¿No? Y de hecho por ahí Una de las conductores dijo Ah, pero Claro Tú produces Aquí no llegaron productos Entre otros Ni de la Nazario Claro, ok Yo solo hacía Yo escribía Yo hacía cosas a medida Y no le harías un producto a tal ¿No? Lesionándolo al artista Si se alineara Y me lo ponen Y realmente Yo tengo El poder Que tiene que tener un productor De determinar Cómo se va a hacer algo Yo sé exactamente Lo que necesita Yo no hubiera hecho Un álbum de mariachi Yo lo metería Donde él tiene que volver Que es al pop Claro Y lo haría con mucha conciencia Y me asociaría Con los mejores coproductores Del planeta Porque lo ameritaría Por la talla del artista Y ahorita le caería muy bien Porque ahorita que ya se reivindicó En fin, hasta me metieron En el dime y diría Que usted dijo que iba Porque yo no dije jamás Ni nadie me lo presentó Ni nadie me lo pidió Todo por culpa de Lucía Méndez Ay, Lucía Méndez Pero volverías a trabajar con ella Seguimos trabajando O sea, siguen Claro Estamos muy bien Ajá Entonces se ha divertido Ahora nos divertimos Posiblemente nos miramos Con cierto aire de divertido De eso que pasó Pero no, eso no Tampoco hay que dimensionarlo Más allá de lo que ¿Cuándo vuelven a hacer show entonces? Creo que empezamos a fines de agosto Que empezamos creo por Por Torrión, Durango Ay, eso va a estar muy bueno Es que de veras O sea, las dos intensidades Debe ser muy bueno A ver, yo no soy un invento Yo me, en todo caso Yo me, me, me auto Me he auto creado Todo un perfil Y un diseño de música Precisamente porque sé producir Y porque escribo Escribo canciones Desde que soy niño Entonces Y he sido música Músico de, 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 de conservatorio Entonces A ver Y eso me, me impulsó En un tiempo Inclusive a dejar mi carrera Me fui a Puerto Rico Produje artistas Escribí cosas para Charitín Para Nidia Caro Para Ednita Para Glenn Monroy En fin Hice cosas interesantes Entonces Cuando ya me sentía Con la capacidad De poder autoproducirme Sí, dije Aquí no se mete Ningún director artístico conmigo Y voy a hacer mi propia música Y me voy a jugar Si acierto Quiere decir que Estaba en lo correcto Y si un acierto Bueno, buscaré la forma De corregirlo Y curiosamente Bueno, el proyecto Que yo traje en el 85 No solo fue un acierto Conmigo Cosa que Que lo agradezco A un público Que estaba abierto A nuevas propuestas Sino que además Le abrió la puerta gigante A una propuesta Que ya existía en el sur Del cual yo no era parte Que era el famoso Roca Nacional de Argentina Y que después Una multinacional de aquí Lo aprovechó Dos años después Que ya Ya estábamos metidos En el mercado Y yo con bandas Atrás como Kerigma Como Las Insólitas Que después fueron Los Caifanes Los Caifanes Esos eran mis músicos Entonces Llegaron Todos los grandes artistas Del rock nacional aquí Porque hicieron Con una refresquera Este proyecto gigante Que se llamó Roca en tu idioma Pero yo nunca fui Parte de Roca en tu idioma Yo vengo de En todo caso Yo parí Roca en tu idioma Más bien Entonces ¿Cuál es esta nueva propuesta Que estás presentando? Estamos Ahora estamos recopilando Prácticamente un montón De canciones Que la gente Los que me han seguido Tienen los álbumes Y conocen Pero que yo no las tenía montadas Porque te pones A armar el repertorio Y entonces tú dices A ver Hay algo que la gente No puede dejar de escuchar Vamos a empezar Alborada Nada contra nada Gritando que te quiero Quiero escaparme de ti Solo Amándote Sueños compartidos Mi favorita Y llegas a una Veintipico De éxitos Y dónde están Las otras canciones Que yo elegí Que yo produje Que escribí Y que me encantan Y que no las puedo cantar nunca Hemos recopilado Muchos de eso Y estamos integrando Las ahora Al show De pronto meto Algunos instrumentos Que no son típicos De mis grabaciones Para que Adornen Y dibujen Otros colores En el escenario Rico Y además El Lunario Te lo permite ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? El 27 Este próximo sábado Este sábado A 11 de la noche En un concepto Que con Sergio Gabriel Concordamos la idea Y se llama Cabaret Lunario ¿Por qué? Porque empezamos A las 11 de la noche Como era el patio Sí Como era el estelaris Como era el terraza jardín Donde la gente va Cena algo primero Y después es el show Porque mucha gente me dice Ah vas a estar Para estar Vengan Vamos a estar Con el grande De los 80 En el auditorio Sí que lindo Pero ahí no se puede Ni tomarse una copa Uno Entonces tú piensas Y dices A ver Ahora que voy solo ¿Por qué voy a ir a lugares Donde la gente Es más interacción Con el público Es más cercanía La cuestión esa Que ya es casi Familiera en México De salir y tomarse Un trago Antes de ver un show Exacto Es un país bebedor No lo tenemos que admitir Claro Bueno y además Es sábado Se vale Es miércoles Y vacaciones Entonces Yo creo que Es una de las razones Por la que a veces En los teatros No se ve La afluencia de gente Que debería haber Porque la gente No puede entrar Con una copa de alcohol Ahí Bueno a lo mejor Tienen que cambiar El criterio Sí Y dejar que la gente Se beba Por lo menos Una copita Lo digo porque No sé La gente le gusta Echar sus tragos Sobre todo Un sábado de noche ¿Y tú tomas Cuando trabajas O no? Yo no tomo Punto Porque también Hay muchos artistas Que mientras cantan Que su tequilita Que su no sé qué Y acaban sacándolas Yo estoy dibujando Un fashion Yo no bebo Yo no fumo O sea no Entonces Sí Me ven tomando Una copa de vino Y lo han visto Mil veces Pero cuando estoy comiendo Pero si yo no estoy comiendo No bebo nada Y cuando cantas Menos Menos Café Mi bebida Río del Senado Es café Y café Y café express Además Sí para que Allá te tiene Pero prendido Mi cabeza Tiene que funcionar A full Claro Cuando me hacen Observaciones Sobre otros casos A veces prefiero Hasta guardármela Para no creer Este tipo de polémica Que hubo en la mente Ay sí Créalas Son muy a gusto Ya sé que Ustedes después Disfrutan mucho Con el chisme Pero a mí Como que me hace Confrotar No creo en eso Yo creo que hay Qué rico ver Ver a un artista Tanto en el mundo Del teatro Como en el mundo Del cine Como en el mundo De la música Que entran lúcidos Y que dan lo mejor De su cerebro En el escenario Yo admiro eso Si me preguntan ¿Quién es tu Todos tenemos Nuestros propios Voy a usar la palabra Aunque no me gustan Tus propios Ídolos Yo te diría Que para mí Un ídolo Es un tipo Que ha roto Todos los parámetros De análisis Tony Bennett Tiene 94 años Y el que coprodujo Conmigo Los primeros 5 álbumes Del Ángel del Rock Jorge Calandrelli Dirigió la orquesta Sinfónica Con que Tony Y Lady Gaga Hicieron 16 conciertos En Europa Y terminaron en diciembre Entonces Wow Y hablo con Jorge Y Jorge me dice No, no sabes Yo lo conocía a Tony Una vez que vino Acá a México Pero me dice No sabes Es un señor Esos son los ídolos Esos sí Son los grandes Esos sí Son gente que puede Venerar Respetar Y admirar Con todas las letras Suéltame la música Ingeniero Para despedir a Laureano Brizuela Y los volvemos a invitar Este sábado 27 de julio Sábado 27 Cabaret Lunario 11 de la noche Ay, qué rico platicamos Lleguen antes a cenar No, y lo que nos queda Ya nos veremos otro día Aplausos para Laureano Aplausos para Laureano Brizuela Muchas gracias Volvemos con Betty Nueva York Ya estamos de regreso Ingeniero Tobón Y vamos a hablar Ya sé, ya sé, ya sé Quieren Betty En Nueva York Quieren que Bárbara Hable de novelas Ya, por favor Ya, por favor Bárbara Ayúdanme con ellos Pues entonces Vamos a hablar Betty en Nueva York Se estrenó ya En México Los que viven En Estados Unidos Ya la super vieron Ya super sabemos Que es un éxito En Estados Unidos Pero en México Recién comenzó Y tú quedaste de verla A ver ¿Qué creen que no la vi? No, no sé No, ya Me mato Nada más por molestar Me mato No la vi No, sí la vi Estuve viendo Betty A ver, Bárbara La vi esta semana La vi ayer Fíjate que sí me gustó Me gusta mucho O sea No es que sea Que digas que va a No Está muy simpática Sí, porque es una La historia es muy simpática La historia es muy agradable Pues es lo que pasa Que Betty Que está fea Una de las cosas Que me gustó De esta nueva versión Primero son las locaciones Tienen mucha locación Y eso es padre Porque es Nueva York Entonces te cambia Totalmente el panorama ¿No? Le da vida Por supuesto Le da vida Te hace ver otras cosas Con los otros Y es otro estilo de vida El que llevan en Nueva York El que llevan en Miami Llevan en Los Ángeles Llevamos aquí en México Y además Todo lo que son los foros Están muy padres Muy bien montados Se ven grandes No se ve de cartón Aunque sí se ve Que cuando es foro Evidentemente Pero no se ven tan Angartonados Ahora del elenco Lo que me gusta De esta nueva Betty Para empezar Es que no es una caricatura Porque si recordamos La primera Betty Y Angélica Vale Sobre todo Angélica Era muy caricaturesca ¿No? Eran como muy Exagerados Muy fársicos Los personajes Sobre todo En la de Angélica Vale Y en la primera Betty Esta nueva versión De Nueva York Es muy Es más similar A la primera versión De Betty A la original En el corte Que tienen sus Los personajes En la forma Como está manejando El que hizo Angélica Vale Era como muy fársico Muy caricaturesco Muy Así como muy exagerado Ok En este caso No Y la niña Por ejemplo Ahora La diferencia Con la primera Betty La primera Betty Ya ves que era Angélica Básicamente No O sea como Era como más Rara Esta niña no Era más como Del melodrama clásico Muy sobreactuado Muy sobreactuado Y aún así fue un cañonazo En aquel momento Y esta niña Es fea nomás O sea Es tímida Sí No porque Si sale fea La pobre le pone la greña Así toda parada Bigote Así como decía Este José Articiano Ferro Así el bigote En el Arriba del labio Obviamente La hace las cejas Sin depilar Unos lentos Terribles O sea La ponen fea Porque de eso se trata Lo que me encanta En estas series Es que son feas Pero la dentadura Siempre es impecable La tienen Pero de princesa Entonces Esta niña Tartamudea Cuando habla Tartamudea Cuando está nerviosa Pero en general Habla muy bien O sea Ni tiene mochillo Como le era la primera Betty Ni es Ni como Ella habla bien Habla normal Habla con seguridad Es una mujer Segura cuando ella Está hablando De lo que ella hace No habla con timidez O sea Se siente bien De lo que hace Entonces Esa versión me gustó Porque no necesariamente Tienes que parecer Mensa Para ser inteligente No Una mujer inteligente Ahora El elenco El elenco me encantó Porque qué buena pareja De mejores amigos Hacen Erick Elías De Aaron Díaz Guapos Guapísimos Los dos Simpáticos Una de las cosas Que tiene Erick Elías Es esa sonrisa Y entonces Es una sonrisa Que te enamora Porque Erick Empieza a hablar Y sonríe Y se ve muy bien El resto del elenco Tiene Samaranta Ruiz Que hace mucho Ganó la veíamos Que está de veras Desperdiciadísima Porque tiene la comedia Tiene la Tiene el drama Este Alma Delfina Que es una actriz Que verdaderamente Aquí en México Se olvidaron que existía Y es buenísima Es buenísima actriz Para lo que le pongas Suárez Gómez Suárez Ántale Es otro personaje Que me gustó mucho Porque igual Volvemos El primer El El ¿Cómo se llama? El diseñador Que tuvo con Betty la Fea Era como muy Este Ay así muy loca ¿No? Muy Ay 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 No Y este no Este es una persona Es un homosexual Aparte muy sangrón Es un De veras Te cae mal Porque es muy grosero Para eso Héctor Se pinta solo No que bárbaro Es grosero con ella Es así mala onda O sea No es el simpático No es el No es el gay simpático Es un homosexual Desgraciado Muy sangrón Muy déspota Majadero con ella Entonces eso te gusta O sea Te cae mal Obviamente ¿No? Y tiene cosas así Como que te hacen chistosa Pero es Fíjate que Estoy revisando la audiencia Y le ha costado trabajo A Betty en Nueva York Si recordamos Victoria Que es la que estaba antes Alcanzaba casi un millón O al menos lo hizo En su capítulo final Y estoy revisando La audiencia del viernes pasado Betty en Nueva York Tuvo 505 mil personas O sea Está A la mitad A la mitad De lo que tuvo Victoria Mira Yo no sé No sé cuánto haya durado Victoria Cuánto duraban sus transmisiones Si duraban hora y media igual Aquí te están programando Betty Hora y media Pero tienes 45 minutos De anuncios O sea Yo estuve tomando El tiempo Y tiene todos los cortes Todos los cortes Que usted quiera ver O sea Dura casi el doble Una telenovela O sea Una novela De una hora Ajá Son dos medias horas Y cada media hora Tiene 22 minutos De efectivos Y 8 minutos De anuncios Básicamente Entre 8 y 10 minutos De anuncios Lo que trae 40 minutos De efectivos Y 20 minutos De anuncios Ok Eso es lo normal Pero aquí tienes De 90 minutos 45 Son anuncios O sea Es la mitad Y la otra mitad Son de Ah no Y aparte No empieza el tiempo No empieza la hora exacta Entonces eso también Como que te va aburriendo Yo porque la vi Vi varios capítulos grabados Entonces Me echaba los comerciales O sea Órale Vas Los pasaba Los pasaba Y me iba directo A lo que había Pero en algún momento Si me puse a ver los comerciales Porque también es Es importante ver Quién lo está comercializando Para Canal 9 Canal 9 no es un canal No es Canal 2 No es Canal 5 Que se venden más caros No y le cuesta más trabajo Además Le cuesta más trabajo Y le cuesta más trabajo Venderla Sin embargo Si hay que reconocer Que tiene anuncios caros De los que cuestan Vaya anunciantes Anunciantes Más que caros Porque ellos La tarifa es la misma Anunciantes importantes Como de gobierno Que son Que Pues eso es A fuerza Bueno y ante la crítica De que es un melodrama clásico Porque finalmente Pareciera que Telemundo Está regresando A esa fórmula clásica Que fue tan exitosa Hace 10 o 15 años Bárbara Que finalmente Te das cuenta Que es lo que va a ser Televisa Parece que es lo que Porque mi marido Tiene más familia Era un melodrama clásico Y fue un cañonazo ¿No? Y si revisamos En el enamorándome de Ramón O la del boxeador ¿Cómo se llamaba? Todas esas que son clásicas Son iguales La del taxista Y todas Son las clásicas Pero ¿Cómo se llama? Pues es lo que está haciendo Televisa Ahora, Telemundo lo está retomando ¿Cuál es la ventaja Que yo le veo a Telemundo El elenco? Telemundo está formando Unos elencos Muy buenos Poderosos Poderosos Con actores Que tienen muy buenos actores ¿Qué es lo que pasa con Televisa? De Azteca no hablamos Para que luego no estén diciendo Que no haces Televisa De Azteca no hablamos Porque no está produciendo nada Y Canal 3 tampoco está produciendo nada Entonces son los que producen Telemundo Y Televisa ¿Qué pasa con Televisa? Que dejó ir a todos Y entonces ahora Sí lo está recuperando Y lo recuperó ahora Para la telenovela De Victoria Rufo ¿Algunos? Algunos Nada más Pero recuperó algunos Pero los demás No tienen No tienen figuras fuertes Tiene Sus estrellas juveniles Son bastante regulares Hay buenos actores Pero Buenos a secas Pero lo que son sus protagonistas No tiene protagonistas fuertes No tiene grandes protagonistas Es que se acabó El Star System ¿No? Sí, pero entonces están sacando a cualquiera Que tiene sus pros y sus contras Porque también el Star System Hacía que Solo algunas caras destacaran Pero Y había mucha gente Se integra Rafael A la conversación Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme Pero A ver Nada, lo que pasa Es que estamos Como lo hemos dicho varias veces En un país que tiene una cultura De telenovelas De 40 años O 50 años O 60 años Entonces No podemos decir Que grupos Como Timbiriche Por ejemplo Que es un concepto Más que un grupo musical Que se creó En Televisa Haya tenido Grandes niños Artistas Que hayan estudiado En conservatorio En Bellas Artes Eran los hijos De los amigos O de los artistas ¿No? Claro, a través del tiempo Pues Entra ya la cuestión De la recordación Etcétera Y por eso son tan exitosos Pero musicalmente No son de gran valía Igual pasaba Con muchas protagonistas O protagonistas Había grandes actores Y otros ¿No? Entonces Lo que está viviendo Hoy Televisa Como todas las televisoras En el mundo Es un cambio De hábitos Los jóvenes Pues ya no están viendo Tanta televisión En Inglaterra Pero aún así Hacen falta nombres ¿No? Hacen falta figuras Que es lo de citas ciegas En una cierta edad Ven más Las redes sociales Y el internet Que la televisión abierta Pero si tienes Una figura importante En televisión Lo que decía Flor Es cierto O sea Ya no está el Star System Que formaba A ¿Cómo se llama? A ciertas figuras Pero eran las figuras Entraban los hijos De los amigos O Algunos muy buenos artistas Pero no todos eran No, pero se dedicaban A formarse O sea Sí tenían la capacidad Pero tienen que ser güeritos De ojos azules Barbies No, pero Lo dice Luis Felipe Tobar Sí, bueno Eso lo dice él Porque él siempre fue discriminado Pero tienes a Victoria Rufo Que es una Extraordinaria Es una gran estrella Ahí coincidimos Dos, tres ¿No? Pero Victoria Mira, citas ciegas Que están presentando La hoy a la prensa Victoria Rufo Arturo Peniche Omar Fierro O sea Es gente realmente Que te va a jalar Así de mucho oficio Que sí ha hecho Con mucho respeto Su trabajo Y que de pronto Estaban olvidados Y que ahora Los está retomando Televisa Porque ya se dieron cuenta Que esas imágenes Son las que funcionan Son las que están funcionando Pues así le fue a Victoria Esa versión que hizo Telemundo Que es como la enésima función Que hacen De veras Nada le pide A mirada de mujer Déjenme hacer la pausa comercial Regresamos en un instante Belinda está en la música Y creo que es una buena Oportunidad para hablar De La Voz Senior Azteca Que le ha ido bastante bien Se mantuvo el rating De la otra edición De La Voz Un millón y medio Un millón seiscientos Mira, qué bueno Y eso también me da gusto Les voy a explicar Por qué Porque han sido Tan rechazados Tan desvalorizadas Las personas De la tercera edad En la televisión Los actores Las cantantes Las actrices Que tienen más de sesenta Bueno, ya No sirven para nada Según esta nueva Ideología digital Y youtuber Y La Voz Senior Está demostrando Que claro que sirven Y que claro que dan audiencia Y que claro que merecen Mucho respeto Por parte de Los productores Y del público Fíjate que a mí Me conmovió Y me conmueven El primer programa Me conmovió Bueno, qué sé Yo no voy a ver esto Porque a mí que no me gusta llorar Y me lo vas a estar llorando acá Pero Es que fue conmovedor No lloraba de tristeza Ni de que fueran víctimas Para nada No Al contrario Lloraba de gusto De alegría De ver Y te juro que todavía me emociona La alegría de los hijos Cuando ven a sus papás Y cuando triunfan Y cuando los Se me encheñan el cuerpo De veras Era tal la emoción Que dices Híjole Es cuando dices Qué gran Yo no sé de quién fue la idea Pero que no haya sido Que se ponga una estrellita Fue una gran idea Un gran acierto De televisión Hasta que hacerlo Como dices tú Siempre se les ha relegado Sin embargo No dan rating No dan rating Los que no son amigos de Gabriel No dan rating Exacto Exacto Ándale Y en cambio Llevas a los A los abuelos Porque casi todos son Más bien todos eran abuelos Y hay señores de 90, 92 años Que bailaba y se movía Y la señora que tocaba el saxofón Y el O sea Verdaderamente Tan contentos y tan felices Y aparte los jueces Con un cariño Con una calidez Y como platicaban con ellos Y coqueteaban Y vacilaban con ellos Ricardo Montaner Bueno Ricardo Montaner Lloró el otro día Entonces Es que de veras Yo creo que Televisión Azteca Tuvo un gran Gran acierto Al hacer Y ayer que empezaron Las batallas No sé si lo notaron Yo dije Voy a sufrir horrible Porque si en las audiciones Sufres horrible Cuando no se voltean Con los abuelitos Los quieres matar Quisiera yo meterme En la televisión Y matarlos Decir Volteas así Al uno Es horrible Para una persona mayor Que le hagan eso Pero Pero tienen ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa Tienen la madurez De aceptarlo Sí Sí O sea Y a eso iban las batallas Justo lo que tú dijiste Yo dije No lo voy a soportar Porque uno va Uno se queda Y el otro se va Pero con una madurez ¿No? El que se queda El que ya no avanza En el camino Con una madurez Con la madurez Que te dan los años De entender Que pues así es la vida ¿No? Ay no Es que aprende uno De los adultos De verdad Muchísimo aprendes Porque de verdad Que ya va uno para allá Pero bueno No, no, no Yo todavía Me falta un buen O sea A mí no me van a ver Ahí bueno jamás En la vida Pero todavía me falta Pero eso es lo que ves ¿No? Dices Ya perdí O sea Cumplí un sueño Que tenía Me dio mucho gusto Me siento muy bien Es algo muy padre Es como un plus Es una palomita Más a una vida Riquísima Que deben tener En experiencias En todas las cosas Y es un orgullo Para los nietos Y para los hijos Y ya se va a ser O sea Ellos se sientan Mucho mejor Si no me escogí Pues no importa No pasa nada Estuve aquí Y eso fue lo importante Los conocí Logré algo que O sea Cumplí uno de mis sueños Y me siento feliz Yo creo que si quiero Felicitar a Televisión Azteca Verdaderamente Ojalá la siguiente voz Lo hagan Y lo sigan haciendo siempre O sea Darle ese lugar A las personas A los senior Eso de la tercera edad O la edad de oro Soy el más bonito senior Entonces a los señores senior Señora senior Que les vuelvan a dar Ese lugar que se lo merecen Pero además Está dando audiencia Y además Genera un fenómeno En la casa De que los niños Que están viendo el programa Pues entienden Del respeto A los adultos mayores ¿No? Claro Y de la consideración Que se le debe tener A los abuelitos Esa es la parte bonita El cariño El gusto con el que Él va a hacer A mí Verdaderamente Me encantó Yo quedé muy feliz Y lo bueno es que Va a ser corto Tampoco los vas a traer A los señores De arriba abajo Porque además Ellos Hay una cosa Ellos ya con sus compromisos De abuelitos De abuelitos Que están en su casa Tendrán sus propios compromisos Y francamente Que me andes trayendo De arriba abajo Grabando No Solamente faltan Dos programas más Que es lunes Y martes De la próxima semana Ajá Y se acabó Ah ya se acabó Y se acabó La bocina Solamente son seis programas Porque algunos de ustedes Me habían dicho que diez Y yo me la creí No Solo son seis programas Ya pasaron cuatro Con el que vimos anoche La próxima semana Otros dos Y párale de contarse Acabó Qué bueno Fíjate Qué bueno Qué bueno Porque tampoco se trata de Es muy Como es muy pegado A la voz anterior Entonces yo creo Que este plus Y tampoco yo creo Que han de haber tenido Mucha audición Yo creo que no llegaron Muchas solicitudes Pero aún así Desde un principio Alberto Ciurana A nosotros Nos dijo Son cinco capítulos Como que Es la cereza del pastel La voz senior Es la cereza del pastel No hacen temporadas largas Sino hacen Como una temporada Muy cortita Para que la gente La goce La disfrute No se aburra Y a lo que sigue ¿No? Muy bien A mí me encantó Y de verdad Felicidades Alberto Ciurana Muy bien A mí me encantó Y que lo repita siempre Que siempre tenga Esta cereza del pastel Y creo que se puede hacer En diferentes proyectos Que hoy hablábamos también En la mañana Con algunos compañeros Que ojalá pronto Azteca Quiera volver a producir A producir Melodrama ¿No? Porque si hace falta Que en la Televisión Abierta Nacional Haya esa competencia ¿Estás de acuerdo? Si hace falta Porque lo demás Está muy fácil O sea Se están yendo A lo fácil Por lo turco Pero pues ya Basta O sea Vamos otra cosa mariposa Y además aquí Somos los maestros O sea En realidad México Le ha dado la vuelta Al mundo Con sus historias En su época buena Necesitamos que Por ejemplo Este aire que se dio TV Azteca Supongo que es bueno ¿No? Porque les permite ver Desde otra perspectiva Cómo podría ser El melodrama Lo que entiendo Es que ellos ya No quisieron competir Frontalmente con Televisa Porque ellos eran Los masters O sea Televisa Pues es la empresa Que por Por linaje Siempre ha hecho Los melodramas Más exitosos Y se lo merecen Porque lo han Trabajado muchos años El que pegaba Primero pegaba dos veces Pero ahora Pues las cosas Están cambiando Tanto Que es una nueva realidad En donde sí puedes Competir Porque es una nueva Forma de decir Las cosas Yo creo que pueden Aprovechar lo que tú dices Esos huecos que hay Y empezar No sé si No sé si los unitarios Bueno los unitarios Tienen 20 mil repeticiones Pero yo creo que sí Pueden aprovechar Hacer una producción Una Una Por favor Una Como en el caso ahorita Que es Rosario Tijeras Pero Rosario Tijeras Sí pero es narconovela Entonces eso Ni siquiera podemos hablar De una telenovela Es una narcoserie Que francamente Ya estuvo suave Por favorcito De estarla haciendo homenaje A delincuentes Entonces sí Pero aún así ya es un concepto Que traen Y que es exitoso Nosotros hablamos Como de algo nuevo Algo que se genere En esta nueva Algo familiar En esta cosa Que están haciendo De Canal 1 Que todos los programas Son familiares Exceptuando Enamorándonos Pero todos los demás Son familiares Claro Entonces ahí Pueden hacer algo Que sea Para toda la familia Del estilo De lo que está haciendo Juan Osorio Que Juan Osorio Está yendo Directamente a la familia Que nos preguntan En qué horario Se transmite Betty En Nueva York Es en la noche Es en la noche Creo que es a las Es que la verdad La tengo programada Para grabarse Creo que es a las 9 de la noche Canal 9 Canal 9 Que si creemos Que Masterchef Celebrity Se hará en el próximo año Es muy probable Es una edición cara Hasta donde entendemos A nivel de producción Porque hay que pagarle A las celebridades Por adentrarse En un reality Pero sí está No se sabe Si será en 2020 O hasta el 2021 Pues ojalá Que no sea un programa Sino que sea Todo en la temporada Toda en la temporada Efectivamente Aunque sí a fin de año Va a haber nuevamente Como el año pasado Un programa de celebridades Ah ok Eso sí va a haber Novelas Time Dice Me encantaría saber La acertada opinión De Rafael Bueno es que ya se nos fue Vino como un relámpago Sobre Juntos El corazón No se equivoca ¿Qué fue lo que falló? Pero bueno Tengo a Bárbara ¿Qué fue lo que falló? Que no No van a ese canal Y además La publicidad Y lo que se hizo No O sea Se hizo mucha promoción A los aristemos A que van a tener Lo que se dice En Estados Unidos Su spin off Van a sacar una serie Alterna A la historia original Y entonces se promocionó Como que iba a ser La historia de ellos Y realmente La historia no era de ellos Ellos eran parte de La historia de cinco mujeres Eso fue realmente Lo que pasó La historia de cinco mujeres Una con el marido Que si el otro se murió O sea Toda la historia Que ya conocemos Y ellos fueron Como un accesorio En situaciones forzadas O sea A fuerza Tenían que sacar El tema De que se iban a adoptar Que se iban a casar Que son un par de escuincles De 18 años Que no tendrían que hacerlo Ni en la vida real Ni en la novela Porque están muy jóvenes Para hacerlo Entonces Realmente no fue Yo creo que cumplió No cumplió Con las expectativas De ese nicho Porque aparte Es una novela de nicho No es una novela Para la familia No por ninguno prejuicio Por favor no empiecen A decir que el prejuicio No No es una novela Para Canal 2 Yo siempre lo dije Es una novela Para Canal 5 Va a un nicho especial Y no cumplió Yo creo que Con esas expectativas Ahí está la opinión De Bárbara También nos cuentan Los fans de Televisa Que se va a transmitir La voz Kids Que se acuerdan Que hay una edición Que está enlatada Bueno pues que será Para el mes de octubre Me imagino Que cuando termine La máscara Claro Vienen la voz Kids Que también es un reality Corto El de quien es la máscara Y me decían Que porque no le preguntamos A Laureano Brizuela La verdad es que lo hice A propósito Porque acuérdense Que ya nos dijo Miguel Ángel Fox Que lo padre Pues es la sorpresa Es la sorpresa De si estás O no estás en el reality Entonces no me quise Meter en camisa De once varas Ni incomodarlo a él Se sabe que si estuvo En el show Pero pues ya mejor Lo hacemos padre O sea quedarnos Con la sorpresa De quien está Y quien no Para que disfruten El show de la máscara Si no no lo vamos A disfrutar nadie Claro Ya sabemos Porque ya sabemos Efectivamente Bueno ya se nos terminó El tiempo Gracias Bárbara Por habernos acompañado Gracias Gracias al ingeniero Tobón Gracias a ti Al frente de los controles De la 1470 de AM Gracias por Gabo Y por Rafael Que vinieron como Flash También Y que ya se fueron Que nos acompañaron Pero bueno Mañana regresamos En el Jueves Retro Con todos ustedes Coman rico Pásenla a gusto Miércoles mitad de semana Se vale relajarse un poco Ay sí Gracias Gracias